Estimados amigos, un mensaje para invitarlos a la sección de cirugía de la CHBT, que es la Asociación Francesa de Cirugía Hipatobiliar, Pancreática y de Trasplante. Organizamos este curso en Montpellier el 10 y 11 de junio, y el país invitado este año es a vosotros, que es España, y los temas que queremos compartir son los tumores benigno hepáticos y los tumores benigno del páncreas. Pondremos todo lo que es necesario para la seguridad máxima teniendo en cuenta la pandemia, pero queremos compartir con vosotros esos temas y por fin poder vernos y tener un modo de curso o de congresos que sea normal y dejándonos de esta pandemia con todo lo que ha causado como dificultades. Esperando que seréis numerosos en Montpellier, lo recibiré en la Facultad de Medicina Antigua, la cual celebramos este año los 800 años de existencia. Muchas gracias a todos y hasta pronto.